Yo no pensé que me iban a preguntar a mí ser parte de los, tú sabes, de este grupo tan especial y tan lindo. Sentí, me sentí sexy, tú sabes, tenía una señorita tan buena haciéndome maquillaje y poniéndome toda esta ropa tan linda de designers, me encantó. Hicimos alguna foto con fuego, que tengo los dos palos con fuego, y eso fue un poco scary. Para mí la belleza empieza de adentro, si eres una persona buena y, tú sabes, piensas en las otras gentes alrededor de ti y ayudas a gente.